hola buenos días muy buenos días amigos de práctica test nos encontramos hoy para analizar y corregir el test diario ¿Ya? El test que corresponde al día de hoy once de junio. Buenos días Jorge buenos días Priscila voy a compartir acá la pantalla viendo a ver exámenes de conducir ya entonces nos vamos a exámenes test licencia clase B buen día Marino entonces nos vamos a test licencia clase B buenos días Mónica iniciamos los test y el test del día once del seis el que es el que vamos a realizar hoy modo aprendizaje para que vamos corrigiendo de inmediato buen día Sandra y dice la primera pregunta ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cinturón de seguridad es incorrecta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cinturón de seguridad es incorrecta? Alternativa A no es seguro que un adulto lleve a un niño pequeño incluyéndolo en su cinturón de seguridad B el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar lesionado en un accidente C para quienes viajan en el asiento trasero del cinturón de seguridad nos brinda mayor seguridad y D el cinturón de seguridad bien tensado brinda mayor seguridad que uno menos tensado ¿Cuál sería la que es incorrecta? Buenos días Dalia ¿Cuál sería la alternativa incorrecta entonces? Acá dice que no es seguro que un niño pequeño vaya incluido en el cinturón de seguridad del de otro adulto un adulto por ejemplo que dice también que el cinturón de seguridad disminuye la posibilidad de resultar lesionado en un accidente dice que para quienes viajan en el asiento trasero el cinturón de seguridad no brinda mayor seguridad y D un cinturón de seguridad bien tensado brinda mayor seguridad que uno menos tensado la mayoría me dice C que para quienes viajan en el asiento trasero el cinturón de seguridad no brinda mayor seguridad sería la incorrecta ya el el cinturón de seguridad es tan importante en el asiento trasero como en los asientos delanteros y es correcta vamos a la siguiente pregunta que dice al aproximarse a una curva con visibilidad reducida ¿qué hace usted? buenos días Diego dice al aproximarse a una curva con visibilidad reducida ¿qué debe hacer usted? a. adaptar la velocidad y ceñirse al borde derecho de la calzada b. circular por el centro de la calzada y c. disminuir la velocidad hasta detenerse ¿qué hacemos nosotros al aproximarnos a una curva con visibilidad reducida una curva bien cerrada como esta por ejemplo ¿qué tenemos que hacer? a. me dicen por ahí c. me dicen también ya Madeleine me dice a. Dalia, Lucía, Priscila Diego Corina Mónica, Pamela dicen que hay que adaptar la velocidad y ceñirse al borde derecho de la calzada ya obviamente si nosotros estamos enfrentando una curva como esta vamos ¿qué vamos a hacer nosotros? alejarnos lo más posible del eje de la calzada ¿cierto? por si es que viene un vehículo muy grande por allá o alguien que se sale de su pista nos puede pasar a llevar si nosotros también vamos apegado al eje de la calzada entonces nos vamos a alejar un poco el eje de la calzada a pegarnos lo más posible o como dice ahí ceñirnos lo más posible hacia la derecha de la calzada y adaptar la velocidad ya entre más velocidad más riesgo tengo de perder el control del vehículo buenos días Alexis entonces como dicen ustedes la A sería la alternativa correcta vamos por la siguiente ¿de qué manera el alcohol afecta las capacidades para conducir un vehículo? A intensifica los reflejos del conductor B disminuye la capacidad de reacción del conductor y C distorsiona la percepción de los colores del conductor ¿de qué manera afecta la capacidad para conducir un vehículo? A intensifica los reflejos del conductor ya esto el alcohol no es algo positivo para la para la conducción ¿cierto? entonces es difícil que intensifique algo ya tampoco va el tema de los colores no no sería acá por ejemplo no sería tanto lo que va a afectar sino que va a disminuir la capacidad de reacción de un conductor ya porque nos vamos a sentir adormecidos sedados con el alcohol ¿cierto? entonces la capacidad de reacción va a disminuir como la mayoría me dice aquí es la B Madeline Corina Lucía Alexis Dalia Priscila Maritza Diego Patricio Mónica dicen que es la B y es correcto vamos por la siguiente al conducir con remolque y este comienza a zigzaguear usted ¿qué hace? suelta el acelerador lentamente hasta que recupere la estabilidad suelta el acelerador y frena en seco para evitar un accidente detenga de inmediato para arreglar la carga del remolque ¿qué hacemos nosotros si por ejemplo un vehículo con remolque comienza a zigzaguear sentimos que empieza a zigzaguear ¿qué es lo que debería hacer yo? A me dice Maritza Diego Alexis Priscila Dalia dicen que es la A soltar el acelerador lentamente hasta que recupere la estabilidad le vamos a quitar tracción un poco al eje motriz si nosotros soltamos el acelerador quizás vamos a tirar menos con el eje motriz y el remolque poco a poco comenzará a enrolarse enredarse nuevamente ¿cierto? entonces sería la A como la mayoría lo dice acá correcta dejamos de acelerar lentamente tampoco vamos a frenar ¿cierto? porque acá tenemos que evitar frenados y aceleraciones bruscas en este caso entonces dejamos de acelerar y le quitamos tracción al eje motriz un poco y esperamos que el remolque nuevamente vaya derecho la 5 dice la amortiguación contribuye a prevenir accidentes como signo de pregunta no solo contribuye a la comodidad B ciertos sistemas si estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada y absorber las irregularidades del asfalto y C no en ningún caso B me dice Corina Dalia Lucía Alexis Priscila Mónica Jorge dicen que es la B que la amortiguación si contribuye obviamente a prevenir accidentes ya que tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada y absorber las irregularidades del asfalto imagínense si no tuviésemos la amortiguación que el auto fuese rígido como sería por ejemplo en calles que tienen algún peral o simplemente en los resaltos o en la regularidad recordemos que estamos en Chile que no estamos en Suiza ni en Holanda tenemos las calles bastante malas es cosa de venir acá a Santiago a Maipú las calles están horribles y en varias comunas más entonces imagínense si no tuviésemos la amortiguación con ese tipo de resalto el vehículo se nos desviaría cada rato entonces como dicen ustedes si el amortiguador juega un papel clave ya para mantener la trayectoria y absorber las irregularidades del asfalto vamos con la pregunta 6 ¿por qué adelantar o sobrepasar a un ciclista usted debe dejar el máximo espacio lateral posible ya que la norma dice que es un metro y medio mínimo para adelantar o sobrepasar a un ciclista ¿por qué tenemos que dejar este espacio ya mínimo lateral porque el ciclista podría tener que virar a la izquierda porque el ciclista podría cambiar de pista porque el ciclista podría bajarse la bicicleta y la última es porque el ciclista podría desviarse bruscamente o tambalear ¿ya? la D me dice la mayoría ¿cierto? cuando un ciclista bueno me imagino que la mayoría acá hemos andado en bicicleta ¿cierto? yo a mí hace poco iba en bicicleta también y me pasó algo que bueno yo soy ciclista de bajo rendimiento nomás no como el que aparece aquí en la en la fotografía ya pero si uno tiende a tambalear muchas veces sobre todo ya cuando va cansado como que se da como cierto impulso y puede tambalear con el viento por ejemplo entonces inconscientemente uno puede tambalear yendo en bicicleta imagínense si yo paso así pegado con el viento con la fuerza que genera esto es muy probable que el ciclista tambalee y lo pasa a llevar ¿cierto? entonces sería la D la correcta porque el ciclista podría desviarse bruscamente o tambalear marcamos y es correcta vamos por la pregunta 7 ¿es recomendable frenar con la caja de cambios para reducir para una conducción eficiente? ¿es recomendable frenar con la caja de cambios para una conducción eficiente? A no B si ¿qué quiere decir esto? por ejemplo que si yo dejo de acelerar dejo la marcha puesta por ejemplo antes de una detención la caja me va a ir frenando ¿cierto? esa retención que tiene la caja con la misma fuerza del motor van a hacer que yo reduzca la velocidad que el motor que el vehículo reduzca la velocidad por ejemplo si yo antes de la detención dejo la marcha en neutro no voy a tener esa retención no voy a tener ese frenado y el vehículo va a seguir con la inercia y al final ¿qué es lo que voy a tener que hacer? frenar solamente con el freno de servicio ya con el sistema de frenado de las ruedas voy a perder el freno de motor por ende primero que nada voy a gastar más combustible y voy a gastar más freno entonces sería la B como la mayoría dice aquí me dicen si, si la B que es recomendable frenar con la caja de cambios para una conducción eficiente marcamos y es correcto pregunta 8 pregunta multirespuesta ¿cuáles dos de las siguientes afirmaciones sobre frenos son verdaderas? ¿cuáles dos de las siguientes afirmaciones sobre frenos son verdaderas? A los frenos anti bloqueo tienen la ventaja de impedir que las ruedas queden frenadas queden bloqueadas al frenar bruscamente ya aquí me habla de los frenos ABS el sistema de freno ABS B el consumo de líquido de freno depende de la cantidad e intensidad de las frenadas C el líquido de freno no se consume y si disminuye es porque hay algún defecto y D a mayor velocidad mayor es el consumo de líquido de freno Adán está pidiendo las dos alternativas correctas vamos analizando la una a una el sistema de freno anti bloqueo o ABS tiene la ventaja de impedir que las ruedas queden bloqueadas al frenar fuertemente es totalmente verdadero dice B el consumo de líquido de frenos depende de la cantidad de frenos e intensidad de frenadas el líquido de frenos no se consume ya no debería no se consume el líquido de frenos y si baja en el depósito es porque tenemos alguna fuga lo más probable que tengamos alguna fuga o algún defecto en el sistema de frenos ya así que esta no sería correcta la C dice el líquido de frenos no se consume y si disminuye es porque hay algún defecto ya esa también sería correcta y como ya dijimos que el líquido de frenos no se consume ni varía según la velocidad esta tampoco sería correcta ya sería en este caso la A y la C como aquí la mayoría marcaron algunos igual se equivocaron C y D C y A pero como les expliqué recién estas serían las alternativas correctas A y C el líquido de frenos no se consume y si yo estoy perdiendo líquido de frenos me está bajando de acá del vaso o del recipiente es porque tengo alguna fuga o algún defecto en mi sistema de frenos corregimos y es correcto ya los que se equivocaron en esta recuerdenla saquenle un pantallazo vamos por la pregunta 9 ¿qué sucede con nuestro cuerpo cuando ingiere pequeñas cantidades de alcohol? ¿qué sucede con nuestro cuerpo cuando ingiere pequeñas cantidades de alcohol? A las capacidades de reacción y coordinación no se ven afectadas B aumentan ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar sus capacidades C la capacidad de reacción se ve afectada ya según el libro El Conductor dice que con pequeñas cantidades de alcohol como dice la mayoría acá Corina Maritza o Jorge Alexis Lucía Priscila Patricio Marino Sandra Diego Mónica dicen que es la C tal cual como dice el libro El Conductor que con pequeñas cantidades de alcohol nuestra capacidad de reacción se va a ver afectada ¿cierto? entonces es la C es correcta como todos dicen ahí su capacidad de reacción se verá afectada 10 ¿en qué rango de edad se percibe con mayor intensidad los efectos del alcohol? A menores de 18 y mayores de 65 B todas las personas se ven afectadas de la misma manera y C entre 18 y 40 años ya nosotros sabemos ya que no todas las personas se ven afectadas de la misma manera ¿cierto? Sí ok disculpen entonces me dice acá ¿en qué rango de edad se percibe con mayor intensidad los efectos del alcohol? A menores de 18 y mayores de 65 B todas las personas se ven afectadas de la misma forma y C entre 18 y 40 dijimos que no todas las personas se ven afectadas de la misma forma varían muchas cosas el peso por ejemplo el estado de ánimo el sexo muchas cosas varían y también dice el libro nuevo conductor que los menores los jóvenes y los adultos mayores se ven más afectados por los efectos del alcohol como dice la mayoría acá Pamela Jorge Karina Mónica Dalia Sandra Patricio que es la letra A menores de 18 y mayores de 65 vamos por la siguiente los psicofármacos son medicamentos usados para el tratamiento de enfermedades mentales tales como depresión ansiedad o trastornes de sueño muchos de ellos pueden alterar nuestras capacidades para conducir con forma con seguridad de forma importante B de uso común extendidos para el tratamiento de alergias existentes de diversos tipos pero algunos de ellos tienen efectos secundarios para el organismo que resultan especialmente peligrosos para la conducción y C dice que son aquellos que previenen el refrio la mayoría dice que es la A Pamela Lucía Marino Dalia Alexis dicen que que los psicofármacos son los medicamentos usados para tratamientos de enfermedades mentales ¿cierto? y es así y son bien complicados estos psicofármacos sobre todo gente que muchas veces ya ahí sí como les comentaba que son los psicofármacos son complicados ya sabemos que son medicamentos usados para el tratamiento de enfermedades mentales y que es complicado conducir con este tipo de de medicamentos ¿cierto? ya porque nos van a relajar muchas veces nos van a sedar y vamos a ahí sí que vamos a ver eh afectada nuestra capacidad de reacción marcamos la A y es la A correcta vamos con la siguiente dice cuando dos vehículos van a cruzarse en una intersección en la que no hay señalización alguna ¿quién debe ceder el paso? ¿ya? cuando dos vehículos van a cruzarse en una intersección donde no hay señalización alguna o por ejemplo hay un semáforo había semáforo pero estaba malo y no ha llegado carabineros a regular el tránsito en un cruce no regulado por así decirlo ¿ya? ¿quién debe ceder el paso? A el vehículo que va por la calle de pistas más angosto B el que se acerca por la derecha del otro C el que se acerca al cruce por la izquierda del otro y D el vehículo más pequeño ¿ya? C dice Corina Mirza dice B C dice Diego Alexis dice B Lucía dice C Priscila B oh estamos súper súper peleado en esta en esta pregunta ¿ya? es bien confusa ¿ya? porque acá tenemos que leer primero ya sabemos que se trata de una intersección no regulada ¿cierto? aquí está la clave ¿quién debe ceder el paso? ¿ya? ¿quién debe ceder el paso? ¿quién tiene la preferencia primero que nada? tenemos que saber que el que tiene la preferencia es el que se acerca por la derecha ¿ya? el que se acerca por la derecha tiene la preferencia ¿ya? con eso le doy la respuesta ¿cierto? el que tiene la preferencia es el que se acerca por la derecha por lo cual el que debe ceder el paso en este caso es el que se acerca por la izquierda del otro ¿ya? el que se acerca el que aparece por la izquierda acá la imagen no grafica muy bien acá por ejemplo en este caso el que tendría que ceder el paso el que va a girar si ambos siguen derecho no hay problema pero si este vehículo viniese desde acá desde la izquierda ¿cierto? este sería el vehículo que tendría que cederle el paso al azul si el vehículo gris viniese desde la izquierda tendría que cederle el paso al azul porque viene desde su derecha ¿ya? para que les quede claro en este caso si este vehículo gris viniese desde otro desde este otro lado donde está la señal pare tendría que cederle el paso al gris porque viene desde su derecha ¿ya? y así sucesivamente entonces entonces esa sería la respuesta correcta la C vamos por la siguiente los argumentos para no usar cinturón de seguridad son falsos algunos de ellos totalmente falsos y totalmente verdaderos ¿ya? recuerden que había mucha gente que al principio bueno los más antiguos como yo cuando empezó a regir la norma como en el año 85 del cinturón de seguridad mucha gente no le gustaba decían que no que el cinturón de seguridad era peligroso que no lo usaran ya pero todo esto eran mitos nomás ya mitos que dice la gente pero al final se la la investigación obviamente han llegado a demostrar que todos estos mitos todos estos comentarios que se hacían sobre el cinturón de seguridad son absolutamente falsos y como la mayoría dice acá sería la letra B son totalmente falsos y es correcto catorce algunas de las causas que provocan la desalineación del vehículo son caer a hoyos sobrecargar el vehículo todas las mencionadas y topar el borde de la solera constantemente ¿ya? ya saben que la alineación del vehículo es que la rueda esté totalmente centrada ¿ya? ya regula la convergencia y la divergencia de la rueda entonces si yo le yo topo por ejemplo el borde de la solera constantemente voy a ir desalineando el vehículo al caer a hoyos también ¿cierto? y sobrecargar el vehículo también me podría generar algún defecto en la alineación por ende como dice Priscila Marino Diego Jorge Sandra Lucía Corina Alexis sería la letra C todas las mencionadas y es correcto quince ¿qué debería hacer un conductor al iniciar el viraje hacia la izquierda desde una vía de doble sentido hacia otra vía de doble sentido ¿ya? ¿qué tiene que hacer un conductor por ejemplo el conductor de este vehículo que se ve acá para doblar hacia la izquierda en una vía de doble sentido hacia una vía de doble sentido dice el vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la calzada o de la línea central después de pasar la interstrección debe entrar a la otra vía por el lado derecho del eje de la vía o línea central B ubicarse al lado izquierdo del eje de la calzada y C acercarse lo más posible a la derecha ¿ya? por ejemplo acá si yo voy a virar a la izquierda no me voy a acercar lo más posible a la derecha ¿cierto? ¿ya? acá estamos hablando de de vehículos de clase B ya por ejemplo si yo a lo mejor si voy en una micro muy muy grande a lo mejor ahí voy a hacer un viraje más amplio ¿ya? en vehículos particulares no es necesario no sé no me voy a acercar lo más posible a la derecha tampoco me voy a ubicar al lado izquierdo del eje de la calzada sería ponerme acá ya justamente donde está la línea del sentido contrario tampoco voy a hacer eso ¿cierto? entonces como la mayoría dice acá sería la A nos vamos a aproximar al lado derecho del eje de la calzada o sea en esta parte donde está el vehículo y luego paso a la intersección en medio de la intersección hago el viraje para salir directamente a la pista derecha marcamos y es correcto muy bien ahí la mayoría la mayoría puso A 16 para saber si un herido respira ¿qué debo hacer? A agitarlo fuertemente B gritarle C intentar escuchar su respiración y observar los movimientos del pecho ¿qué debo hacer yo para saber si un herido está respirando? obviamente no lo voy a agitar por ningún motivo tratar de no moverlo ¿cierto? tampoco le voy a gritar porque yo un herido lo tengo que tranquilizar al contrario de ponerlo más nervioso ni obviamente alterarlo más entonces lo que vamos a hacer vamos a intentar escuchar su respiración y observar los movimientos del pecho como dicen todo acá como dice Paz, Karina, Priscila Sandra, Mónica Macarena Marino Lucía Diego Corina Alexis Jorge marcamos y es correcto vamos por la siguiente 17 una persona va conduciendo a 50 km por hora por un camino asfaltado plano con buenas condiciones climáticas y en un vehículo con neumáticos y frenos en buen estado en estas circunstancias aproximadamente ¿cuánto se demora el conductor en detener su vehículo? o sea ¿cuánto sería la distancia de detención? dice Corina estas son las que me complican nosotros tenemos que tener claro que tenemos tres distancias acá distancia de reacción distancia de frenado la suma de esas dos sería la distancia de detención ¿ya? esa es la que me está preguntando acá ¿cuánto se demora el conductor en detener su vehículo? esa sería la distancia de detención la distancia de reacción se hace se calcula sumando el primer dígito por tres cinco por tres quince ¿ya? tenemos un dígito ya tenemos la distancia de reacción ahora buscamos la distancia frenada serían el primer dígito ahora multiplicado por cinco cinco por cinco veinticinco ya tenemos dos dígitos que tenemos que sumarlos para saber la distancia total de detención en este caso sería quince más veinticinco cuarenta esto siempre es un aproximado ¿ya? hay que hacer un cálculo mucho más complejo para poder sacar el valor exacto pero siempre va a ser aproximado y cuarenta en este caso sería lo más cercano treinta y cinco metros ¿cierto? como dice ahí Diego cuarenta metros lo más cercano treinta y cinco es correcto Jorge me dice ¿puede repetir? entonces hay que ser claro Joshua dice hay que hacer dos multiplicaciones primero primero ubicamos ya a cincuenta kilómetros por hora cinco por tres quince ya esa es la distancia de reacción es la primera que yo tengo que saber cinco por tres son quince para tener la distancia de reacción ya distancia de reacción quince anotamos ahora para saber la distancia de frenado son cinco hay que multiplicar la primera el primer dígito por cinco ya primero es por tres después es por cinco cinco por cinco veinticinco ya tengo las dos sumas quince más veinticinco me da cuarenta con eso yo tengo la distancia total de detención ¿cuál es la distancia total de detención? la suma de la distancia de reacción más la de frenado ¿ya? esa es la distancia total de reacción que es lo que me está de detención que es lo que me está preguntando acá ¿ya? son no entendí me dice Joshua ahí como lo dice arriba Alexis cinco por tres es la distancia de reacción luego cinco por cinco es la distancia de frenado sumo esos dos resultados y me da la distancia total de detención ¿ya? vamos vamos a la siguiente espero le haya quedado claro mucha gente sí mucha gente se complica con esa con esta suma y bueno yo al principio cuando también saqué la licencia igual me me complicaba con eso ya hay gente hay muchas personas no somos muy buenos para los cálculos para las matemáticas ¿ya? pero mayormente en las pruebas por ejemplo siempre me pregunta 50 70 y 90 ¿ya? yo como lo hacía quizás no es la mejor manera no es lo más recomendable pero yo me aprendía esos tres dígitos de memoria ¿ya? porque clomo y a mí también me complica si hay gente que nos complica la matemática los cálculos todo entonces aunque sean por lo más simples que sean nos van a complicar ¿ya? acá dice ¿es la velocidad un factor de riesgo que podría producir accidentes? sí por lo que hay que adaptarla en cada circunstancia concreta no ya que los accidentes solo influyen en el estado físico del conductor y no porque la velocidad no tiene nada que ver en este caso es sí ¿cierto? como la mayoría me dice ahí porque hay que adaptarla en cada circunstancia concreta ¿cierto? por ejemplo si yo voy por un camino rural que dice que la máxima es 90 80 por así decirlo ya 70 kilómetros por hora y si yo veo animales por ejemplo en la vía obviamente yo no voy a ir esos mismos 80 tengo que bajar la velocidad tengo que adaptarla a la circunstancia en este caso ¿cierto? entonces sí es un factor de riesgo para poder producir accidentes marcamos y es correcta 19 ¿por qué es necesario y obligatorio utilizar el cinturón de seguridad cuando el vehículo lo tiene instalado? a el cinturón solo es obligatorio cuando el vehículo no tiene airbag b porque produce reduce casi a la mitad la probabilidad de que un accidente sea mortal y c porque no absorbe la energía del impacto en caso de accidente ya sabemos que el uso es obligatorio ¿cierto? ¿por qué? porque reduce casi la mitad la probabilidad de un accidente mortal como dice ahí Marino Paz Priscila Jorge Corina Alexis Mirza entonces sería como dicen ustedes la b reduce porque reduce casi a la mitad la probabilidad de un accidente mortal marcamos y es correcta los niños no tienen la vista completamente desarrollada la vista no se desarrolla completamente hasta los 15 años de edad su campo visual es limitado y ven solo una cosa a la vez ya quiere decir que utilizan más su visión directa esto es verdadero ve falso Sandra dice que es verdadero Jorge Alexis Johnny Priscila dicen que es verdadero ya que los niños no desarrollan su vista completamente hasta los 15 años y su campo visual es limitado y ven solo una cosa a la vez Priscila me dice que es la Mirza también marcamos y es correcto es así según los estudios obviamente que dicen que los niños no desarrollan su vista completamente hasta los 15 años aproximadamente vamos por la siguiente pregunta 21 con o sin frenos ABS es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas ya las personas que están empezando a aprender a manejar o están haciendo un curso se han dado cuenta que si ellos cuando van a frenar pisan el freno solamente hasta el final hasta que el vehículo baja en ciertas revoluciones se detiene el auto ¿cierto? se para entonces en este caso como la mayoría dice acá Priscila Alexis Mirza Diego es verdadero ya si yo bajo las revoluciones por ejemplo si yo voy pisando el freno voy a ir bajando la velocidad así también las revoluciones caen de un de un monto aproximado de unas 700 revoluciones hacia abajo el vehículo se va a detener ¿cómo lo hago? ¿cómo evito esto yo? pisando el embrague justo cuando bajen las revoluciones siempre recomendamos nosotros pisarlo cuando bajan las mil revoluciones ya pisar el embrague y terminar de frenar marcamos y es correcto veintidós cuando dos o más vehículos circulan en un mismo sentido por la derecha la distancia entre los vehículos verá ¿cuál sería la distancia de seguridad entonces? dice cada conductor debe mantener respecto del vehículo que lo antecede una distancia de treinta metros cada conductor debe mantener respecto del vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier otro pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio y C entre uno y cuatro metros ya entre uno y cuatro metros sería demasiado peligroso ¿cierto? yo no puedo ir en un metro imagínense un metro el vehículo que está adelante o sea él va a tocar el freno y yo lo voy a topar ¿ya? treinta metros también es complicado que todos vayan a treinta metros que todos calculen los treinta metros de distancia ¿cierto? entonces lo más lógico acá sería que cada conductor lleve una distancia suficiente para que cualquier otro pueda adelantarlo ingresando sin peligro a dicho espacio como la mayoría dice acá la B marcamos y es correcto veintitrés usted está virando hacia la derecha en un camino resbaladizo y las ruedas traseras de su vehículo resbalan hacia la izquierda ¿qué debería hacer usted si las ruedas de su vehículo resbalan hacia la izquierda? usar el embrague y frenar firmemente frenar firmemente y no girar el manubrio guiar cuidadosamente hacia la izquierda y D girar hacia la derecha ¿ya? ¿qué pasa si nuestra tal cual como vemos en la foto las ruedas por ejemplo la cola del auto se nos va hacia cualquiera de los dos lados por ejemplo en este caso nos estamos diciendo que se resbala hacia la izquierda ¿qué hacemos nosotros? si yo giro hacia la derecha hacia el lugar contrario el vehículo va a hacer esto va a darse una vuelta un trompo ¿cierto? entonces no vamos a girar hacia el lado contrario como dice la D ya tampoco vamos a usar el embrague firmemente y el freno porque el vehículo va a seguir en esa dirección y tampoco vamos a frenar firmemente sino que vamos a girar cuidadosamente hacia la misma dirección donde están girando la rueda trasera ¿cierto? donde se nos está yendo la cola el vehículo hacia ese mismo lugar vamos a girar el volante que en este caso dice que es la C girar cuidadosamente hacia la izquierda como dice Sandra como dice Marino como dice Diego Mónica Alexis Corina Paz Jorge ¿ya? y sería correcto vamos por la siguiente pregunta dice el airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad el airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad ¿esto es falso o verdadero? B me dice Johnny verdadero dice Sandra Norma dice B Marino dice B Mónica Priscila Diego Mirza dicen que es verdadero que el airbag no sería eficaz si no se utiliza en conjunto con el cinturón de seguridad y es correcto tal cual el airbag no va a ser eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad ¿ya? el cinturón de seguridad va a evitar que usted salga eyectado por el parabrisa por ejemplo entonces primero que nada el cinturón de seguridad es un sistema de retención me va a retener afirmado ¿cierto? al asiento luego el airbag va a evitar que yo tenga por ejemplo golpes con el volante y ese tipo de cosas entonces sería verdadero como dije 25 cuando haga uso de la parrilla de su vehículo no lo sobrecargue ¿por qué? ¿por qué no tenemos que sobrecargar la parrilla de nuestro vehículo? a puede afectar la estética del vehículo ojo es pregunta multirrespuesta b puede afectar la estabilidad del vehículo y c la resistencia del techo puede verse afectada ¿por qué no deberíamos sobrecargar la parrilla de nuestro vehículo? todas me dice ahí Alexis b y c me dice Jorge Diego ¿por qué no deberíamos sobrecargar? ¿ya? ya por ejemplo porque la estética de nuestro vehículo en este caso no es tan importante ¿cierto? la estética habla de la estética de si se va a ver bonito se va a ver feo se va a ver raro a lo mejor muy cargado ¿ya? eso se refiere a la estética ¿puede afectar la estabilidad de nuestro vehículo? sí sí va a afectar la estabilidad de nuestro vehículo la aerodinámica se va a ver afectada ¿ya? y la resistencia del techo puede verse afectada bien ¿cierto? porque estamos hablando de vehículos particulares no son vehículos de carga yo puedo poner una parrilla obviamente y poner unas cuantas cosas pero no puedo sobrecargarla porque como les dije estamos hablando de vehículos de pasajeros ya vehículos particulares no estamos hablando de vehículos de carga entonces claro tienen ahí la adaptamos de repente muchas veces parrilla pero no son para para carga ya sería para carga liviana entonces sería la B y la C según yo como la mayoría dice aquí Dalia Marino me equivoqué dice Alexis claro la estética en este caso no es tan importante ¿cierto? Sandra dice B y C Mónica dice la B a ver veamos qué tal qué dice la pista afecta la aerodinámica como yo les decía ahí cuando sobre la estabilidad no nos da mucho la respuesta a la pista pero veamos y es correcto ya sería la B y la C vamos por la siguiente al conducir en la oscuridad sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen entre otros de los siguientes factores o sea que al conducir en la oscuridad las probabilidades de descubrir un obstáculo dependen de los siguientes factores A la potencia y ajuste de sus luces B la hora y C el estado del camino ¿de qué depende yo que pueda descubrir por ejemplo objetos obstáculos en la oscuridad? A de la potencia de nuestras luces B de la hora y C el estado del camino la mayoría me dice aquí Dalia Mónica Paz Diego Marino Alexis Priscila Johnny dice que es la potencia y el ajuste de sus luces y es correcto claro según el ajuste y la potencia de nuestras luces va a aumentar la posibilidad o reducir de descubrir obstáculos en el camino ¿cierto? la hora obviamente y el estado del camino no es tan tan importante Pregunta 27 ¿puedo reconocer los tipos de vehículos en la oscuridad fijándome en A las vías B el sonido C las luces y D las formas ¿cómo reconozco por ejemplo un vehículo en el camino? ¿desde lejos por ejemplo ¿cómo lo puedo reconocer? C me dicen por ahí D también C se ve la mayoría dice que es la C Marino dice que es la C Mirza dice que es la C Mónica Paz las luces ¿cierto? por ejemplo si yo veo un vehículo que tiene solamente la B corta ¿cómo puedo yo reconocer un vehículo? si veo un vehículo desde lejos una sola luz es lo más probable que sea una motocicleta ¿cierto? dos luces un automóvil los camiones mayormente tienen luces arriba también tienen una luz a cada lado arriba entonces yo veo el alto también del camión las micros también obviamente entonces sería en este caso la respuesta C las luces ya yo fijándome en las luces puedo reconocer qué tipo de vehículos es el que viene en la oscuridad y es correcto 28 además de la luz roja ¿qué otra luz obliga a detenerse a los vehículos antes de ingresar a un cruce? además de la luz roja ¿qué otra luz obliga a detenerse a los vehículos antes de ingresar a un cruce? B luz amarilla intermitente o sea A luz amarilla intermitente B luz roja intermitente y C luz amarilla no intermitente ¿qué otra luz a mí me detiene antes de ingresar al cruce? C me dicen roja me dice B C A está bien peleado ¿qué otra luz aparte además de la luz roja no está hablando de la luz roja aparte de la luz roja ¿qué otra luz obliga a detenerse a los vehículos antes de ingresar al cruce? dice por ejemplo luz amarilla intermitente la luz amarilla intermitente significa precaución ¿ya? solo precaución esta luz no va a estar instalada muchas veces en cruces va a estar instalada en zona de escuela ¿cierto? en pasos peatonales así que esta la descartamos la luz roja intermitente significa hacer el paso ¿ya? también vamos a descartar la B y nos quedaría solamente la C luz amarilla no intermitente ¿por qué? porque me está diciendo que nos obliga de detenerse a los vehículos antes de ingresar al cruce si yo todavía no ingreso al cruce todavía no paso la línea de detención y tengo espacio si me da la luz amarilla tengo que detenerme porque si no me detengo me va a dar la roja en pleno cruce ¿cierto? entonces sería la C como dice Edith Mónica Macarena Corina Marino Joshua marcamos y es correcta 29 ¿en qué condiciones debe estar la luz repuesta de un vehículo? A recauchada lisa B en buen estado C redibujada sabemos que la neumático recauchados no sirven ¿cierto? no se pueden utilizar no van a pasar una revisión técnica y redibujados tampoco son súper peligrosos ¿cierto? porque ¿qué hacen al final? redibujan esta línea una vez que se desgasta vuelven a redibujarla entonces imagínense se va degastando se va angostando cada vez más el neumático imagínense lo peligroso que puede ser en este caso sería la B en buen estado 30 ¿qué riesgo corre un conductor que adelanta a otro vehículo que transita a baja velocidad en una vía con pavimento resbaladizo? ¿qué riesgo corre el conductor que adelanta a otro vehículo que transita a baja velocidad en una vía con pavimento resbaladizo? A que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando B que el vehículo que transita a baja velocidad se salga y C que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacta al otro por la poca adherencia ¿qué riesgo corre el conductor que adelanta en este caso en un pavimento resbaladizo? C me dice Joshua Marino Priscila Edith Dalia Mirza Morina Diego Johnny dicen que es la C que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte a otro por la poca adherencia en este caso es la C ¿ya? que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte al otro por la poca adherencia ¿ya? en este caso es que el vehículo que transita a baja velocidad se salga de la ruta es muy difícil ¿cierto? y que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando tampoco sería como el riesgo en este caso el riesgo es que patine y impacte al otro por ende sería la C treinta y uno el parachoque es una protección de tipo A de ambos B pasiva y C activa ¿ya? el parachoque es un sistema de seguridad ¿cierto? ¿de qué tipo de sistema de seguridad sería el parachoque? ¿sería seguridad pasiva o seguridad activa? B dice Priscila Mirsa Dalia Alexis Orina Lucía dicen todos dicen que es la B que es un sistema de seguridad pasiva ¿ya? sabemos que la seguridad pasiva es la que va a entrar en acción cuando ya esté ocurrido el siniestro ¿cierto? una vez que nosotros chocamos o tenemos el accidente ahí se va a activar la seguridad pasiva y la activa es la que va a evitar que tengamos un accidente o un siniestro ya que va a ser todo lo que va a ayudarnos a que nosotros no tengamos siniestro entonces en este caso el parachoque va a entrar en funcionamiento una vez que nosotros choquemos ¿cierto? entonces es seguridad pasiva como dice ahí la mayoría treinta y dos usted conduce por una vía rápida en buenas condiciones por su seguridad ¿qué distancia deberá mantener usted del respecto al vehículo que va delante suyo? un espacio igual al largo de cuatro de tres autos un espacio equivalente al que recorre en tres segundos tres metros un espacio igual de largo de un auto ya B me dice ahí la mayoría Johnny Marino Diego Corina Alexis Priscila dicen que es la B Edith también que es un espacio equivalente al que usted recorre en tres segundos ¿cierto? la regla de los tres segundos obviamente esto aumenta cuando tenemos situaciones clima del clima por ejemplo complicado adverso esto tiene que ser aún mayor al doble ojalá corregimos y es correcta pregunta treinta y tres usted va por una autopista de un camión cargado que va delante suyo se cae en una caja sin que el conductor se dé cuenta ¿qué hace usted? en una autopista ¿cierto? está hablando de un camión cargado que se va delante suyo se cae en una caja y el conductor no se da cuenta ¿qué hacemos? trata de alcanzar al conductor del camión y de llamar la atención de su conductor B se desplaza hacia la verma y luego intenta recoger la caja C se detiene junto a la caja y enciende sus luces de emergencia hasta que llegue la policía y D continúa hasta donde haya un teléfono para avisar a la policía o a los servicios de emergencia ¿ya? aquí por ejemplo ¿cuál es la que no hace más sentido? tratar de alcanzar al conductor del camión y llamar la atención es difícil ¿cierto? es complicado tendríamos que subir la velocidad quizás tendríamos que hacerle señas cruzarnos muy peligroso desplazarnos hacia la verma y luego intentar recoger la caja en una autopista ya mucho peligro imagínense cruzarse por una autopista a pie porque para recoger la caja obviamente tenemos que hacerlo a pie muy peligroso tampoco nos vamos a detener junto a la caja encender nuestras luces de emergencia porque sería muy peligroso también ¿ya? y D continúa hasta donde hay un teléfono para avisar a la policía y a los servicios de emergencia por ejemplo ahí me dice Paz D pero eso es antiguo ahora las rutas tienen para llamarlos o mensajes hasta en Twitter claro tal cual pero acá por ejemplo estas preguntas que todavía todavía hay preguntas que están desactualizadas en el libro en el libro del conductor y en las exámenes municipalidades en este caso hay que hacerlo como por sentido común que dice que tenemos que continuar hasta que hay un teléfono para avisar a la policía obviamente mucha gente no lo va a hacer va a continuar nomás pero esto sería como lo correcto ¿ya? es como cuando uno por ejemplo va a pedir trabajo ¿cierto? uno siempre habla lo correcto de uno nomás ¿cierto? tal cual porque mucha gente dice no yo no hago nada me voy nomás no me interesa no estoy perdiendo yo otra persona dice se le cayó algo de valor si lo voy a recoger pero uno tiene que responder siempre lo correcto y debería hacerlo también corregimos y es así la D 34 ¿cuál afirmación es correcta sobre el uso del cinturón de seguridad? A los airbag o bolsas de aire reemplazan ventajosamente al cinturón de seguridad B el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones de un accidente C para quienes viajan en el asiento trasero de un automóvil el cinturón de seguridad no presta utilidad B me dice Jorge Norma Alexis Priscila Mónica Karina dicen que es la B que el cinturón de seguridad disminuye las probabilidades de sufrir lesiones en un accidente ¿ya? eso es correcto ya lo habíamos visto en otra pregunta el airbag no reemplaza el cinturón de seguridad se complementan uno con el otro y obviamente para los para quienes viajan en el asiento trasero el cinturón de seguridad si es tan importante como los asientos delanteros y es la B como la mayoría dice correcta y pregunta treinta y cinco multi respuesta ¿en cuál de estas infracciones se le suspende la licencia del conductor entre un periodo de cinco y cuarenta y cinco días? no portar el padrón del vehículo B exceden en más de veinte kilómetros por hora un límite de velocidad C llevar menores de doce años en los asientos delanteros o menos de ocho años inclusive o esta dura de ciento treinta y cinco y tres kilos de peso sin un sistema de atención infantil y D no detenerse ante una luz roja del semáforo ¿qué infracciones en este caso serían gravísimas? porque las gravísimas son las que tienen suspensión de seguridad entre cinco y cuarenta y cinco días no portar el padrón de seguridad ni siquiera es una infracción exceder en más de veinte kilómetros por hora el límite de velocidad máxima si es una infracción y es gravísima ¿ya? ahí está la diferencia de la de las velocidades por ejemplo entre diez y diecinueve es grave entre cinco y nueve es menos grave ¿cierto? entonces las gravísimas son entre veinte a más de veinte kilómetros por hora ahora con la nueva ley es de veinte hasta sesenta ya de sesenta hacia arriba si yo excedo sesenta kilómetros por hora el límite máximo ya es un delito ya es catalogado como delito ya entonces exceder entre veinte es una falta gravísima y es es sancionada con suspensión de licencia entre cinco y veinticinco días llevar menores de doce años en los asientos delanteros o menores de ocho años inclusive sin un sistema de retención infantil también es gravísima ya llevar menores sin sistema de retención infantil también son es catalogada gravísima y no detenerse en una luz roja así como en un pare también es una infracción gravísima en este caso en este caso sería B C y D como dice ahí Diego Norma Jorge Paz Macarena Priscila Marino B C y D esas son las correctas lo dijimos que es así ya en este caso los documentos obligatorios es el permiso de circulación el seguro obligatorio de accidentes personales y la revisión técnica u homologación ya y la licencia de conducir obviamente pero el padrón no es un documento obligatorio ya así que eso sería el test del día de hoy tenemos todas correctas esperemos que a la gente que se haya equivocado que haya tenido dudas sobre alguna de las preguntas les haya quedado claro ya quédense para la siguiente clase que hoy día vamos a analizar el tema 8 el tema 8 así que a la 11 pasada y de la 11 empezamos con esa clase ya así que me despido y nos vemos en un rato